¡Esta carita que tienes tú! ¡Esta boquita que tienes tú! ¡Que soy mi pequeña blona! ¡Hace que llegue a tu luz! ¡De la empresa que es una locura! ¡No me despego de positura! ¡De que llegue a tu luz! ¡Qué está pasando! ¡Que estoy sintiendo! ¡Que así de violento! ¡No me enamoré! ¡Qué está pasando! ¡Que estoy sintiendo! ¡Que así de violento! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡Qué está pasando! ¡Que estoy sintiendo! ¡Que así de violento! ¡No me enamoré! ¡W audiobook作 aparece combustible! ¡No me enamoré! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hice lo mismo! ¡Esta garita que tengo prohibido! ¡Dia, jajita! ¡Cupe así de bajado! ¡No me enamoré! ¡No me enamoré! ¡Gracial y viajaloé! ¡No me enamoré! ¡это radios! ¡No me enamoré! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!